Gracias, don Alfonso. Gracias, don Alfonso. Creo que mis primeras palabras sean para decir que me parece un honor el haber podido compartir firma con el presidente de la Asunta, el presidente de las Edades del Hombre, porque este protocolo va mucho más allá de lo que simboliza la realización de una edición nueva de las Edades del Hombre. Lo explicaba bien don Avilio. Se trata de la primera vez que dos comunidades autónomas van a compartir la edición de las Edades del Hombre, Galicia y Castilla y León. Estamos unidos por muchos lazos y ahora también vamos a estar unidos por el patrimonio, el arte y la cultura. La verdad es que las Edades del Hombre, las Edades como la conocemos en Castilla y León, son una de las iniciativas culturales más brillantes de nuestro tiempo en España. Son un referente de primer orden en lo que significa la consolidación de una imagen de marca de Castilla y León, de España, de la Iglesia y también de la sociedad en su conjunto de Castilla y León. Se ha dicho ya 35 años, 12 millones de visitantes, más de 5.200 piezas, de las que un tercio aproximadamente se restauraban y se restauran para la ocasión de las Edades del Hombre. Creo que cada una de las ediciones, incluso cada una de las piezas, son una síntesis por un lado de fe, por otro lado de belleza y desde luego de cultura y de eficaz gestión. Eso, quiero reivindicar la labor, por tanto, de la óptima labor de la Fundación de las Edades del Hombre. Porque, como bien se ha dicho, acercan por un lado nuestro patrimonio, nuestros valores culturales y religiosos a todas las personas de Castilla y León, que muchas veces, teniendo muy cerca las piezas, son desconocidas para el gran público. Y gracias a esto, todos los que compartimos cercanía con esas piezas tenemos la oportunidad de visitarlas, pero no solo los castellanos y leoneses, sino que se abre a toda España, al mundo entero. Y además, como se decía, también las Edades lo que permiten es abrir posibilidades de futuro económico en cada una de las partes del territorio como una consideración fundamental. El patrimonio no solo tiene una consideración cultural, religiosa, sino que también es un símbolo del motor económico. Es un recurso exclusivo y además es un recurso que no es deslocalizable y que impulsa y genera valor en nuestra tierra. Creo que desde Castilla y León, desde Galicia también, por supuesto, pero hablo de Castilla y León, sabemos aprovechar con respeto, con inteligencia, nuestra enorme riqueza cultural, histórica y artística. Hemos apostado claramente por convertir todos estos valores en una fuente de empleo, de fijar población en el territorio y también de revitalizar el mundo rural. Creo que estamos apostando por hacer de Castilla y León un destino de referencia nacional e internacional en el ámbito del turismo cultural, del turismo interior, un turismo siempre de calidad, de alto nivel económico, no estacional y también de alta exigencia. De esta manera, toda cita con las edades del hombre refuerzan nuestro protagonismo con esa pionera visión de la cultura y del patrimonio. Y las edades refuerzan nuestra identidad. Pero quiero hablar que es una identidad que tiene un carácter claramente integrador, que se abre a hermanarse, como es la ocasión, con otros pueblos y territorios hermanos de España, a través del patrimonio y, en este caso, del patrimonio religioso. Cumpliendo los deseos del añorado Pepe Belicia, uno de los fundadores de las edades, que fueran, y cito literalmente, un pan amasado por muchas manos. Y considero muy acertada esta reflexión porque es este hermanamiento lo que hace posible esas palabras de Pepe Belicia. Y lo hacemos con nuestra querida Galicia, reforzando a través del arte, de la cultura, los fuertes lazos que siempre hemos tenido las dos comunidades, con una larga historia compartida y con un amplísimo legado común. En esa larga historia común nos han unido el hilo narrativo de la nueva edición de las edades, la hospitalidad. La hospitalidad es esa virtud universal de bien recibir a foráneos y visitantes. Y ese es el alma de otro de nuestros vínculos, el camino de fe y esperanza que representa la ruta jacobea. La hospitalidad de nuestras tierras, la hospitalidad de unas tierras abiertas y acogedoras como pocas, que practicamos desde hace siglos y, sobre todo, que se hace a lo largo de este camino. Un camino que contribuye desde hace siglos a la construcción de España y de Europa. Un camino que derriba fronteras y que une territorios. Y esa unidad que se refleja en las dos sedes contempladas en el presente protocolo. Por un lado, Santiago, que se puede decir de Santiago de Compostela. Es una de las metas soñadas de los tres destinos de cualquier peregrino cristiano. Un ansiado objetivo para miles de personas, decenas, centenares de miles de personas, año tras año, que siempre nos acoge con cariño. Y con ella en Castilla y León, la pequeña Compostela, Villafranca del Bierzo, única localidad del camino de Santiago en la que el peregrino puede conseguir el ansiado jubileo si por razones de enfermedad u otros motivos le imposibilita llegar a Santiago. Es, a través de la Puerta del Perdón de la Iglesia de Santiago, uno de los marcos previstos precisamente en la muestra, al que acompañará la colegiata de Santa María, la denominada Catedral Berciana, hacia donde se dirigen todas las calles de la villa y es su referencia artística y religiosa. Estoy seguro que va a ser un extraordinario foco de atracción para Villafranca y, desde luego, un apoyo fundamental a Santiago, que ya de por sí, como he dicho antes, es uno de los grandes centros de referencia de peregrinación religiosa para los cristianos. Y creo que va a ser un poderoso instrumento de dinamización cultural, social y turística para todo el entorno. Concluyo. Concluyo con el convencimiento de que esta nueva edición será otra magnífica tarjeta de presentación para Castilla y León y ahora también para Galicia. En la situación que vivimos es fundamental que comunidades autónomas que llevamos en nuestro ADN ser profundamente leales con la construcción de España, tenemos que estar más unidos que nunca. Yo creo que esta edición va a ser un buen ejemplo de voluntad de colaborar, de caminar juntos como tierras hermanas en proyectos ambiciosos, de impulsar iniciativas culturales de éxito por encima de las fronteras, de mostrar en suma que los puentes son siempre mucho más útiles que los muros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.